Dígalo conmigo, Dios está por encima de mi problema, Dios está por encima de mi enfermedad, Dios está por encima de mi crisis, Dios está por encima de mi matrimonio, Dios está por encima de todas circunstancias, vamos alguien en esta noche declara que Dios es soberano, que Dios está por encima de todas las cosas, vamos declara que el bien y la misericordia de Jehová te siguen todos los días de tu vida, eso es, aleluya vamos alguien le da gloria, alguien le tiene que dar gloria en esta noche, alguien tiene que declarar que Dios está por encima de todas las cosas, Dios es el Dios soberano, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria, por lo tanto yo me gozaré en su presencia, me deleitaré cada día de mi vida en su presencia, porque Él ha sido bueno, diga conmigo Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, tu alabanza debe expresar libertad en Cristo, Dios te ha librado de todo temor, diga conmigo Él me ha librado de todo temor, eres libre en Cristo para ver la manifestación de las cosas sobrenaturales, no hay cadenas ni pasado, no hay cadenas ni pasado, no hay pasado, no hay pecado que pueda alejarte del amor de Dios, vamos, no hay cadenas del pasado que pueda declarar que tú no tienes libertad en Cristo para levantar tu mano, para adorarle con gozo, no importa lo que pasó ayer, no importa lo que pasó esta mañana, sabes que, tú puedes levantar tu mano sabiendo que Dios escucha tu oración, porque Dios es el Dios de gracia, tú eres el Dios de perdón, Dios es el Dios de nuevas oportunidades, ay yo no sé si hay gente en esta noche que está entendiendo que Dios te está entendiendo una nueva oportunidad, que sus gracias son nuevas cada mañana, el día de ayer ya pasó, hoy son cosas nuevas, vamos, declara que hoy es un día nuevo, que mañana será mejor que hoy, y cada día irá de gloria, de triunfo en triunfo, vamos, alguien en esta noche declara que la victoria ya está asegurada, porque ya venció, eso es, aleluya, 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 vamos, dale gloria, dale alabanza, vamos a hacer un minuto para exaltar su nombre, y decirle gracias, gracias porque tú me has hecho libre, tú me alimentaste del pecado, tú me alimentaste de toda maldad, tú me has hecho libre, vale amado, aleluya, 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 vamos a ser libre en Cristo, adorale en esta noche, la alabanza es verdad, la alabanza provoca a los sobrenaturales en esta noche, vamos, declara que lo sobrenatural de Dios, se desanda sobre mis hijos, se desanda sobre tu familia, se desanda sobre tu casa en esta noche, lo sobrenatural de Dios, es atraído por alguien que está creyendo en la certeza, con la convicción de que ya Dios lo hizo, eso es, aleluya, 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 poderoso, yo dije que iba a enseñar, pero es que el tema de la alabanza me apasiona, yo tengo una nota aquí para cogerlo suavecito, pero es que, es que la alabanza es un tema que, es que esto es agresivo, ay, yo no sé por qué, es que esto es agresivo, es que la adoración es agresiva, la adoración es agresiva, es que hay algo que te consume, que te hace gritar, que te hace correr, que te hace llorar, vamos, alguien en esta noche, tiene que entender que la alabanza es así, aleluya, Gracias, Señor. Cada vez que reconoces el poder de Dios en aquellas cosas que tú no puedes, estás dando espacio para que lo sobrenatural de Dios suceda, te lo voy a repetir una vez, cada vez que reconoces el poder de Dios en aquellas cosas que tú no puedes, estás dando espacio para que lo sobrenatural de Dios suceda. Pero ¿sabes qué? Eso no va a suceder hasta que tú hagas algo diferente. Pablo y Sila pudieron haberse quedado callados, pudieron haberse echado a llorar allí, razón suficiente tenían para decir, oye, Cristo, esto es Evangelio, razón suficiente tenían para decir, no voy más. Si en ese revolú los metió Dios, la Biblia dice que ellos iban para otra ciudad y el Espíritu Santo se los impidió. Capítulos anteriores que nosotros leí, en ese revolú Dios estaba. Dios no estaba ajeno de lo que estaba sucediendo. Entonces nosotros a veces pensamos que Dios está ajeno de nuestros problemas y nuestras situaciones. Y culpamos a Dios de cosas. Y por cualquier cosa dejamos de asistir a la iglesia. O dejamos de trabajar en el ministerio. Por una sencillez. Por una bobería. Por un malentendido. Por un capricho mío porque las cosas no salieron como yo quería. ¿O porque no me hicieron el caso cuando yo hablé? ¿Esta gente pudiera haber llegado a Jesucristo? Fueron encarcelados, azotados, maltratados, injustamente, haciendo la voluntad de Dios. Porque el hecho de que tú estés haciendo la voluntad no quiere decir que estás exonerado de que sucedan cosas. No sé si estás entendiendo eso. No estamos envueltos en una cápsula donde estamos cubiertos de que nada nos va a suceder. No estamos en una cajita donde si nos pasa algo Dios es culpable. Donde si se rompió algo en la cajita y nos pullaron. Culpamos a Dios y ya. Dios por tu culpa no. Lo primero que hago es que ya no hago lo que estaba haciendo. Pero ellos tenían razón para no seguir. Pero ¿saben qué? Decidieron hacer algo diferente. Eso es. En medio de aquella cárcel. En medio de aquella oscuridad. En medio de aquella escena. El silencio, la angustia, el dolor. Decidieron adorar a Dios. Decidieron levantar su voz. Y declarar que Dios. Es bueno y alguien pudo su propósito en ello. Porque entendían. Que si salían o no salían de aquel lugar. Habitaban en Cristo. Eso es. Yo no sé que tú puedas estar pasando en tu vida. No sé en qué etapa de tu vida estés en esta noche. Pero tú puedes decidir hacer algo diferente. Tú decides si sigues viviendo la vida como la estás viviendo. Deseando y anhelando que algo suceda pero nada sucede. Esperando a ver si Dios hace algo. O tú decides hacer algo diferente. O tú decides servir a Dios de una forma diferente. O tú decides entregarte a Dios de una forma diferente. Porque no pueden seguir a media. Tienen que decir o estás completo o no estás. Tú decides si haces algo diferente. Tú decides si tu situación cambia. Tú decides si lo sobrenatural de Dios se desanda en tu vida. Tú decides si sigues viviendo la esperanza de que hace el gobierno. O sigues creyendo. Y decides que sabes que yo voy a dedicarme a que Dios sea mi subidor. Que Dios sea quien abra las puertas. Sabes que yo voy a salir a buscar trabajo. Pero declaro en el nombre de Jesús que está la puerta abierta. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios me da una idea para un negocio. Vamos. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi esposo vuelve a casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que mis hijos regresan a casa. Vamos. Yo declaro en el nombre de Jesús que estoy sano de toda enfermedad. Vamos. Alguien tiene que ponerse de acuerdo con Dios en esta noche. Alguien tiene que ponerse de acuerdo con su palabra. Alguien tiene que creerle a Dios por encima de todas las cosas. Creo que es tiempo de nuevas ideas. Es tiempo de nuevos comienzos. De levantar una iglesia poderosa. Que se levantan gente de reino. Que se levantan empresarios. Que se levantan gente con negocios. Y se levanta gente que aman a Dios con todo su corazón. ¿Sabes qué? Tu boca es una de las almas más poderosas. Para contradecir cualquier circunstancia. No permitas. Que ninguna situación. Te desarme. Y te mantenga en silencio. Te lo digo una vez. No permitas. Que ninguna situación. Te desarme. Que ninguna circunstancia. Que ninguna enfermedad. Que ningún problema. Te desarme. Y te mantenga en silencio. Te invito a que te pongas ahí sobre tus pies en esta noche. Vamos. Ponte sobre tus pies en esta noche. Cierra tus ojos. Y declara en esta noche de que. Que lo sobrenatural de Dios. Se desata sobre tu vida. ¿Sabes qué? Lo sobrenatural de Dios está conectado a lo profético. Ajá. Corintia de Dios.